Flan mentolado de plátano de Canarias y cacao. Empezamos lavando y secando el plátano entero, sí, sí, con su piel y todo. Pesamos los 440 gramos de plátano con su piel y lo metemos en el vaso americano. Agregamos la leche evaporada, el cacao, ralladura de limón y el caramelo de menta. Ponemos la mitad del azúcar, ya corregiremos después si hace falta. Trituramos muy fino, fino, finísimo, filipinísimo. Ahora vamos con las colas de gelatina que hemos rehidratado y secado y las derretimos en el microondas, más o menos 30 segundos. Añadimos esta gelatina derretida a la batidora y mezclamos de nuevo. Vertemos esta mezcla en un molde forrado con papel de horno y lo metemos a la nevera para que se endurezca durante unas 6 horas mínimo. Después desmoldamos el flan y decoramos con unas rodajas de plátano de Canarias fresquito y unas hojas de menta. Flan mentolado de plátano de Canarias y cacao. ¡Ah, y sin horno!